¿Qué es el texto de Álvaro? A la mesa, pues lo hemos intentado adaptar un poco, también teniendo en cuenta que soy el cuarto de cuatro de una mesa redonda, entonces agradece quizá algún tipo de mayor dinamismo. Y por otro lado también, viendo que el rector de esta casa ayer hizo lo mismo, decía que tenía un texto, unas palabras muy sesudas preparadas, pero al final intentó contar un poco más lo que somos. Y en ese sentido, como yo hace ya un tiempo dejé de ser doctorando y me he postulado a mí mismo como rectorando, he decidido que voy a hacer lo mismo que el rector. Y por eso prefiero contar un poco cuál es la experiencia que tenemos en esta universidad, en la formación humanística, y intentar adaptarnos a lo que son las carreras, pero en ese sentido encontrar un equilibrio entre la formación humanística, las humanidades, la filosofía y las carreras. En mi ámbito en este caso me voy a quedar con el tema de la empresa. Cuando generalmente pensamos en la empresa, uno de los grandes problemas que hay es que hay prejuicios, ¿bien? Y pensamos cosas como esta que dibuja el roto. Detrás de los números hay personas, dice una de ellas, y el otro dice, ¡pues que se aparten! Y entonces todo el mundo piensa, ¿qué es esto? Claro, si un humanista intenta aproximarse a una ciencia, como en este caso la empresa, desde esa perspectiva, seguramente muy poco va a poder aportar. ¿Bien? Es más, seguramente va a ser contraproducente, porque entonces hará que cualquier persona de una ciencia particular entienda que aquí viene el humanista para enmendarle a la plana y para hablar seguramente de una cosa que, por cierto, desconoce, porque el humanista sabe lo que sabe, ¿bien? Pero no puede saberlo todo. Es por eso por lo que quiero compartir un poco el cual ha sido el proceso de aproximación al ámbito de la empresa. Bueno, por un lado, efectivamente, como decía Nieves, 12 años que he estado en la cátedra de ICADE, que ahora haré una referencia muy rápida, en la cual es muy bonito porque es un encuentro de académicos y de profesionales intentando solventar esa especie de espacio vacío que sabemos que hay en ocasiones entre la universidad y el mundo laboral. Y en ese sentido ha sido una experiencia realmente bonita. Por otro lado, también, toda la experiencia de estar tanto en grado como en posgrado, tanto en la Francisco de Vitoria como con ADEN, en la Escuela de Negocio Latinoamericana, y en ese sentido me parecía que era más oportuno en una ponencia como esta, que es para qué sirve la filosofía, intentar compartir lo que ha sido esa experiencia. Son cinco miradas, por tanto, las que quiero compartir con ustedes. La primera de ellas es intentar partir de la empresa, del entorno y de los stakeholders. Venga, no me quito un prejuicio. ¿Qué es la empresa? Si a mí, teóricamente, me mandan como humanista que intente ayudar a comprender la empresa con una mirada más amplia, tendré que partir de la realidad de la empresa. Y porque yo creo que son ya muchas generaciones las que hemos leído el mochón, el famoso libro de macroeconomía, que yo creo que todos los que hemos pasado por ciencias sociales hemos tenido la suerte de leer, pues quise ir al mochón, entre otras muchas. Y es una definición entre tantas, pero comenta esto, el instrumento universalmente empleado para producir y poner en manos del público la mayor parte de bienes y servicios existentes en economía. Es decir, ya estamos hablando de bienes, de servicios y, por tanto, de una empresa que es un actor social y que tiene una función social. Es decir, hay alguien que demanda cosas, hay un actor que es capaz de ofrecerlas. La empresa obtiene del entorno los factores que emplean la producción y define sus relaciones con los agentes al aludio de los objetivos. Dice mochón que son fundamentalmente de naturaleza económica, y es verdad, pero ya viene que no es exclusivamente de forma económica, sino que también hay otro tipo de realidades. Y en ese sentido me parecía muy interesante el tema del entorno, de los factores, de que hay una serie de agentes con los cuales la empresa tiene que lidiar. En ese sentido, una de las cuestiones más importantes en los últimos 30 años seguramente es el cambio de paradigma empresarial que se dice que está hoy presente, que es el cambio de paradigma de Milton Friedman a Edward Friedman, algo que a mis alumnos a los pobres siempre les parece un trabalenguas. Friedman, 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 Friedman. En todo caso, es sencillo si uno tiene un poco de cultura y sabe quién ganó el primer Nobel antes, que es Milton Friedman. En todo caso, lo que hace Milton Friedman en los años 70 es, como un fiel representante de la Escuela de Chicago, optar por una visión del Estado, más bien mínimo, y de dejar las puertas abiertas al mercado libre. Y en un famoso artículo de 1970 se plantea cuál es la responsabilidad social de la empresa y dice, como mucho, bueno, primero, la empresa no es una persona, por tanto no puede ser responsable de nada, pero en el caso de que la entendamos como persona jurídica, digamos que entonces la única responsabilidad es responder ante aquel que permite que la empresa exista, o sea, el que pone el dinero, el shareholder, o dicho de otra manera, el stokeholder. Esto cambia radicalmente a principios de los 90, a finales de siglo, cuando Edward Friedman publica su teoría gerencial sobre los stakeholders, que una vez más parece un juego de palabras, pero es realmente importante, porque simplemente cambiar una letra hace que la visión de la empresa sea radicalmente diferente. Si solamente tengo que preocuparme por responder a aquel que pone el dinero, es decir, simplemente a generar beneficio, a maximizar el dinero, o si en realidad tengo que tener en cuenta a muchísimos otros grupos de interés, sin los cuales la empresa, por cierto, no se explica. Y es por eso por lo que ha empezado un cambio en los últimos años bastante interesante, en el cual se ha reflexionado sobre cuáles son los stakeholders. Algunos que parecían muy clásicos y muy evidentes, los empleados, los clientes, los suministradores, los accionistas o las instituciones financieras, se van ampliando, sobre todo a partir del trabajo de Freeman y Ritz, pero se siguen ampliando a día de hoy. Y fíjense qué tipo de actores. No solamente son aquellos propios del sistema empresarial, sino muchos otros. Grupos de protesta, agencias, competidores, sindicatos, opinión pública, medios de comunicación, cómo no las comunidades locales. En ese sentido, el paso del stakeholder al stakeholder es tremendamente interesante. Y me parecía, a mí personalmente, que de hecho fíjense cuáles son las cosas que se dice que son positivas para una empresa cuando detecta ideóloga con sus stakeholders. He señalado en negrita algunos de los términos que se dicen desde el punto de vista empresarial. Y vean que no son términos empresariales. Valor, acciones negativas de los consumidores, puentes entre culturas, cultura de innovación, conflictos, reputación. No sé ustedes, pero a mí me parece que esos son conceptos que exceden el ámbito de la empresa. Con lo cual, la primera mirada, a mí lo que me suponía era quiénes son los intermediarios, qué esperan, cuáles son sus expectativas y valores. ¿Puede la empresa vivir aislada en su pequeño rincón? Me parecía que no. La segunda mirada, pues, fue intentar aproximarme desde el punto de vista de la comunicación. ¿Cómo comunican las empresas? ¿Ha variado? ¿Siguen comunicando igual que antes? Y entonces intenté hacer algo que me encanta decirle a mis alumnos, que los humanistas hablan muy raro, ¿no? Porque es aproximación audiovisual al nuevo paradigma empresarial. Me encanta decirles esto y les digo, bueno, seguramente voy a mirar anuncios. Pero mola más decirlo así. Y lo que comentaba es, por ejemplo, una reflexión. Cuando hoy cualquiera de ustedes piensa en Coca-Cola, ¿cuál es el elemento clave que asociaría, el valor que asociaría Coca-Cola, cuál es? Hoy. ¿Coac-Cola habla siempre de qué? Sí. Felicidad. Vale. En los años 80, en realidad Coca-Cola lo que hacía es, Coca-Cola es así, una mujer en camiseta, sin sujetador, por cierto, llevando dos Coca-Colas frescas, seguramente a otros dos hombres igual de frescos. La forma de comunicar de Apple, que ahora teóricamente es minimalista, etc., fíjense cómo era hace un tiempo. Si hay que hablar de tabaco, pues volvemos a utilizar a una mujer. Si hay que hablar de zapatillas especiales, etc., también era una comunicación diferente, había que comunicar. Hablando de tecnología, si hay que hablar de un nuevo dispositivo de Sony, ¿qué utilizamos? Pues otra mujer. You know, you want it. No sé muy bien si lo que quiere uno es la mujer, la estantería que está detrás, o el device, ¿no? Pero en todo caso es así. Y luego es muy divertido ver cómo Audi decía, es difícil decidir si es una máquina o una obra de arte. Claro, esto al lado de un A6 o de un A8, es como, bueno, seguramente lo de ahora se parece más a una obra de arte. Pero en todo caso es muy interesante. ¿Qué ocurre cuando uno ve esto? Una serie de elementos que aparecen en la comunicación comercial. ¿Qué es lo que la gente piensa que ha pasado ahora? Simplemente han cambiado los contenidos, pero la comunicación es igual. Vean esta campaña publicitaria brasileña tan interesante, donde utilizan los modelos de los 50 o de los 60 con nuevas cuestiones, ¿no? YouTube, Twitter, Facebook, pero en realidad es igual que se comunicaba en los 50. Y sin embargo, cuando uno analiza, por ejemplo, el mes que viene será de nuevo la nueva edición de Cannes, uno analiza cuáles son los anuncios que han ganado los leones por creatividad, descubre, y solamente he destacado algunos, digo, por desgracia no tengo tiempo para ponerlos, pero ha sido muy interesante ver cuáles son los que han triunfado. En el caso concreto de Ikea, este anuncio, que... Bueno, lo puedo poner de fondo a lo mejor mientras explico una cosa, si acaso. ¿Recuerdan ustedes, seguro, este anuncio? Ah, bueno, y además se oye. Mira a los niños, qué contentos con los regalos. Oye, bonito, ven. ¿A ti qué te han traído por Navidad? ¿Bueno, kung sabes? ¿Cómo estás? ¿Bueno? ¿Quién ado isó? La Navidad nos desamuebla la cabeza. He visto unos zapatos que van a separar. Pues ya estamos tardando. Nada como el hogar para volvernos y amueblar. Qué curioso que una empresa que se encarga de vender hace un anuncio criticando el consumismo. Claro, evidentemente esto no lo haría si no hubiese un público y una sociedad que en cierto modo o exige o es tremendamente acogedora de esas ideas. De hecho, además de... Bueno, es interesante que creo que por primera vez en la historia el que ha ganado el León de Oro también ha ganado en España el premio EFI, que es a la eficacia, no a la creatividad. Lo cual hace que... Bueno, hablar de que es un grandísimo anuncio en todos los sentidos. Bueno, si nos acordamos era el mismo año del anuncio de la lotería de Navidad, ¿bien? Aquel de son 21 euros por el café, uno por el café y 20 por el tal, que todos llorábamos porque era muy bonito y era emocional y sabemos que estamos en una época de marketing emocional. Pero el marketing emocional puede hacerse de muchas maneras y se puede ir a unos o a otros sentimientos. Y en este caso es muy llamativo como de repente Ikea y tantas otras marcas están promoviendo una... Hablan del hogar. Nada como el hogar para volvernos y amueblar, ¿bien? Es el consumismo de las señoras mayores, las que están en otra época, es el niño el que ahora, y tiene a lo mejor algo que ver con lo que decía Rosario, es el niño ahora el que es capaz de ver otra realidad, digamos, seguramente más profunda, más íntima, a lo mejor es una llamada a volver a mirar como niños. Y si os fijáis, por ejemplo, aquel tan famoso de las loterías del Estado, fue también muy interesante porque en el fondo ¿de qué hablaba? De recuperar lo local. Porque lo bonito era el lugar donde te fían. ¿A ti dónde te fían? ¿En un McDonald's? Me apúntame la cuenta que luego vengo. En un centro comercial, no al lugar, eso lo hace en el bar de tu barrio, ¿bien? En tu zona. Entonces es curioso ver cómo incluso, bueno, Always, por ejemplo, o Magistral y algunos otros han estado trabajando también en cuestiones relacionadas con el papel de la mujer, bueno, y otro tipo de cosas que en el fondo representan relatos sociales. Y las empresas, de una forma o de otra con su comunicación, refuerzan o generan una serie de relatos sociales. La pregunta es si esto significa que de verdad ha cambiado el paradigma o si simplemente es una cuestión de forma. Claramente las formas han cambiado, pero ¿eso significa que hay un cambio de fondo detrás? Bueno, pues es una cosa que tendríamos que analizar. Y en ese sentido pondría ¿puede la empresa abstraerse y desconocer el imaginario social? Yo creo que una empresa que no comprende el imaginario social está realmente perdida. No solamente a nivel de venta, sino incluso simplemente cuáles son las expectativas de mis clientes. Una tercera mirada era escuchar a los empresarios y a los expertos. Y ciertamente mi experiencia en la cátedra ha sido fantástica porque juntando lo que vienen a ser académicos de diferentes universidades de España también con directores de responsabilidad social de empresas, bueno, pues no pequeñas como, bueno, ahí está Hernán Cortés, me encanta el nombre ese, Hernán Cortés, que es el responsable de Endesa, el director de responsabilidad social de empresa o Clara Bazán de Mafre o Alberto Andreu de Telefónica. Hemos tenido también algún encuentro con Estefan Zamañi, hemos estado con Ángela Yoza de Corporate Excellence. Ha sido muy bonito ver durante 12 años como poquito a poco, poquito a poco se ha ido matizando de qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad. Ya no se habla de responsabilidad social corporativa, es mentira, ya la C ha desaparecido. La C se cambió por la E, responsabilidad social empresarial, y la E también ha desaparecido. Ahora cada vez más se habla simplemente de responsabilidad social. La empresa es un actor social y tiene responsabilidad social. Más, si no conoce la sociedad, ¿de qué manera va a poder ser responsable con esa sociedad? Bueno, pues creo que hay un papel para los sociólogos también realmente interesante. Durante ese tiempo se observa, por ejemplo, cuestiones técnicas, indicadores de responsabilidad social, cuestiones de sostenibilidad, códigos de buen gobierno, etcétera, cuestiones de conciliación familiar o de adaptación, lo que fuere. Y es interesante, desde el punto de vista técnico, ver ese tipo de cosas. Pero, ¿qué hay más allá de lo técnico? Tengamos en cuenta que el concepto de responsabilidad, al fin y al cabo, se empieza a utilizar principalmente a partir del libro de Hans Jonas, El principio de responsabilidad, el cual dice que, definitivamente desencadenado, Prometeo, al que la ciencia y la economía dota de unas fuerzas nunca antes conquistadas, está pidiendo una ética que evite que el hombre vaya a la tragedia. O sea, que el libro de referencia es un libro claramente filosófico y hace referencia a la ética. De hecho, el famoso documental de Al Gore sobre una verdad incómoda, de hecho, está hablando de cuestiones morales. Es incapaz de hablar de cuestiones de sostenibilidad sino teniendo en cuenta por qué se está produciendo lo que se está produciendo. O sea, todo acto tiene una dimensión moral. Y en ese sentido, maravillosa, la conferencia de José Luis Fernández es investigar para un mundo sostenible en el cual lo que él demuestra desde un punto de vista teórico es cómo una cuestión teóricamente tan sencilla como la sostenibilidad, cuidar el medioambiente, sin embargo, tiene muchísimas más cuestiones que las técnicas. Bueno, entonces, hace un ejemplo, les invito a que lo lean, pero cómo puede haber dos niveles de interpretación sobre lo sostenible, lo empírico-técnico o lo trascendental. Lo trascendental es lo que nos habla sobre o bien lo jurídico y lo político, lo antropológico y lo socioeconómico e incluso lo religioso, lo metafísico. ¿Cómo no? Y, por ejemplo, el estrato 2, que es el antropológico, también tendrá una diferente manifestación, según hablemos, en macro, el sistema, en meso, la organización o en micro, lo personal, hasta el punto de que, y no hace falta esto, no lo voy a explicar, pero incluso llega hasta el punto de cómo el famoso People Profit Planet, el triple ball online de las empresas, se puede desmigajar y se puede explicar, bien, en diferentes ejes que algunos son de carácter antropológico, otros son de carácter ético, otros son de carácter sociológico. Si somos tan cortos de miras que no vemos esto, creo que estamos equivocados, pero no es una cuestión simplemente de opinión, es que, bueno, perdón, eso es con lo que termina él, para hablar de sostenibilidad en serio, el horizonte epistimológico, obviamente, tiene que ver con cuestiones técnicas, pero va muchísimo más allá. Teoría económica, teoría de la empresa, modelos de gestión y ética económica. De hecho, y creo que me quedan cinco, ¿no? ¿Ya me he pasado? Vale, pues voy muy rápido. En ese sentido, por ejemplo, una de las cosas y una de las suertes por estar en esta universidad con la escuela de liderazgo fue visitar el MIT los últimos dos años, la escuela de negocios. Y en la última clase de management de una de las mejores escuelas de negocios del mundo, me llamó sorprendentemente la atención que cuando hicieron un caso práctico que se tenía que resolver, analizaban los pros y los contras. Los pros eran todos de carácter técnico, los contras eran todos de carácter ético. Y tuvo lugar un debate en aquella aula que me pareció extraordinario, en el cual decía, efectivamente, es lo que vengo diciendo hace un tiempo, hay otras dimensiones más allá de la empresa que hay que tener en cuenta cuando se habla de la empresa. Si no tenemos esto en cuenta en la formación de nuestros alumnos, seguramente estaremos haciendo alumnos bastante cortoplacistas, con una mirada corta, miopes, etc. Muy rápido, porque ya me he comido el tiempo, la cuarta mirada es leer la literatura adecuada mientras la gente piensa que la empresa es esto, sin embargo, aparece gente como Fogal Novil, que lo que ha hecho ha sido explicar, en 2011 sacó un libro fantástico, Soy economista y os pido disculpas, en el cual comenta cómo el tema de la responsabilidad va unido al tema de la corresponsabilidad. Ella decía cómo muchos de sus compañeros, ella había estudiado, de hecho, originalmente se llama Soy economista del HEC, la mejor escuela de comercio de París, y pido disculpas. La declararon persona non grata en el HEC, pero muchas otras escuelas de negocios han asumido lo que ella decía, en las escuelas de negocios el talento lo vuelve en avaricia y muchos de mis compañeros han sido aquellos que han blanqueado las cuentas, por ejemplo, en Grecia. Entonces, algunas escuelas de negocios han empezado a decir, oye, en tono me ha culpa, gran parte de la élite económica y social del mundo ha pasado por mis aulas, ¿qué he hecho con ellos? Y por eso cada vez se están metiendo más cuestiones de formación humanística, de humanidades, de ética en las escuelas de negocios. Lo cual, por cierto, para justificar mis clases me viene fenomenal. Y por eso lo que hace David Jones, por ejemplo, antiguo CEO de Abbas y fundador del One Young World es intentar hablar y proponer cada vez más el social business idea, rompiendo la idea falsa dialéctica de que no se puede, de que al final la empresa solamente se encarga de making money, hacer dinero, ¿bien? Y el doing right es otra cosa complicada. Es como, no, 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 ha habido empresas que han demostrado o quieren demostrar que se puede ganar mucho dinero haciendo el bien, que es lo que dijo en concreto el CEO de Unilever en 2005. Hemos decidido cambiar nuestra forma de hacer y queremos hacer las cosas bien, ahora que nos queremos forrar haciéndolas bien. Me parece muy bien, es que es lo que tiene que hacer la empresa, la empresa tiene que ganar dinero. Y por eso hay una serie de empresas que han demostrado que se pueden hacer las cosas de una forma diferente. Si un humanista no conoce estas cosas, si un humanista solamente habla de ideas genéricas, creo que aporta muy poquito a la formación de los alumnos. Alumnos, y con eso termino, Nieves, perdón, que te sorprenden porque tan pronto ellos se ponen a pensar, claro, aquí no somos los únicos que piensan, ellos piensan, y como además somos personalistas, pensamos con ellos. Y en ese sentido fue fascinante ver cómo a los alumnos dándoles libertad para que presenten las clases que, los temas finales de la asignatura de responsabilidad social que quieren, de repente hacen cosas como esta, ¿no? Ah, yo quiero hablar de la RSC en la minería, unos colombianos en concreto que tenía. Estupendo, analizan un caso concreto de una mina. Bueno, su tema concreto de una mina lleva a cuestiones como en qué se basa el desarrollo económico, sostenible, nuestro modelo de crecimiento, de un país en vías de desarrollo renunciar a la fuente de riqueza, somos corresponsables en los países más desarrollados de la situación de los otros. Caray, estoy dando clase a filósofos. Bueno, hubo unos, y esto, bueno, lo voy a pasar, que me dijeron vamos a hablar de la bomba atómica, digo, en clase de RSC. Dice, sí, sí, tiene sentido prof, me decía mi alumno mexicano. Y cuando por fin presentó no tenía ningún sentido. Pero en todo caso lo voy a dejar. Claro, hablaban de cosas como por ejemplo las multinacionales. el impacto positivo o negativo depende de la regulación del Estado. ¿Qué regula y quién ejecuta las sentencias? ¿Debería ser voluntaria la adhesión a los mecanismos de control? ¿Podemos aspirar a modelos alternativos? ¿Somos corresponsables? Y por eso algunos alumnos decidieron ver algunos modelos alternativos, los huertos urbanos. Oye, ¿es posible, es realista y eficiente comprender esto en el siglo XXI? ¿Aumenta el sentido de pertenencia de los ciudadanos? ¿Hace el consumidor más responsable? ¿Es viable el trueque en el siglo XXI? Y por supuesto esto le llevaba también algunos a hacer reflexiones sobre pura economía, capitalismo o socialismo. ¿Cuál es el método más eficiente o lo que menos? ¿Y hay una tercera vía? Fíjense, alumnos solos, ellos elegían el tema y se ponían. Y tan pronto se ponían se daban cuenta del océano de significados que había detrás de cualquier caso concreto de empresa. Es por ello por lo que me parecía fundamental que nosotros entendiéramos que en nuestros alumnos es nuestra perspectiva y con esto concluyo que la empresa es la empresa y su circunstancia. Bendito Ortega que está presente siempre aquí. Y es en ese sentido donde a poco que hagamos una hermenéutica de la empresa entendemos que la empresa no se explica por sí misma sino dentro de algo que por cierto si no existe no existe la empresa que es el sistema económico concreto que es el de mercado. Si no hay sistema de mercado no hay empresa para empezar. Pero es verdad que el sistema económico no se auto explica sino respecto de un sistema jurídico y político. Y el político se respecta a uno social y el social remita a uno antropológico. De tal manera que la empresa necesita de la economía de mercado de los sistemas financieros de pensamiento económico y la economía se basa en seguridad jurídica estabilidad institucional de los principios generales del derecho. Eso a su vez remite a una cuestión social donde evidentemente hay unos principios generales subsidiariedad bien común etcétera que es lo que sostiene lo jurídico político pero esto es posible solo porque hay un sistema antropológico determinado. Detrás de todo modelo social hay un modelo antropológico. Mi modelo jovesiano hará un estado determinado y una economía determinada. Seguramente la economía se entenderá como un juego de suma cero donde para que yo gane tú tienes que perder donde no es viable entender beneficios comunes pero seguramente con otro tipo de antropología sí sería posible. ¿Qué estamos haciendo con nuestros alumnos? Pues darles asignaturas de empresa darles asignaturas de economía darles asignaturas jurídico-políticas pero ¿qué ocurre con las sociales y con las antropológicas? Pues lo que tenemos que intentar es esto y este es nuestro rato estudio. Un empresario no es un humanista pero tampoco puede ser ajeno a aquellas cuestiones sociales y antropológicas que sustentan toda ciencia social y por eso lo que intentamos es como diría Mafalda cuando le dice mi mamá me mima mi mamá me ama se levanta y le dice le felicito señorita veo que tiene usted una madre excelente y ahora por favor enseñanos cosas realmente importantes. Entonces digo por tanto es necesaria una mirada sobre la empresa que sea integral e incluya las ciencias sociales y las humanidades. No quiero ser el ególatra que decía al principio no creo que lo único importante sea la filosofía para un empresario tan importante es la contabilidad los recursos humanos o el marketing pero tanto como la filosofía como la sociología porque todas juntas serán las que sean capaces de darle una mirada integral que demanda también la sociedad. Y con eso termino perdón muchas gracias. aplausos 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 aplausos